La asignación de 10 millones de soles para el mejoramiento del colegio, Julio Gutiérrez Solari, es una realidad, así lo informó el alcalde del distrito de Huanchaco. Que es una intervención, es al 100%, se va a demoler y se van a construir a las aulas nuevas, infraestructura, mobiliario y capacitación los profesores. Esta obra ha sido solicitada desde hace varios años atrás por los profesores y padres de familia de la institución educativa, quienes denunciaban que las estructuras del plantel podían venirse abajo en cualquier momento. Así es, yo creo que están en su derecho de reclamar y nosotros como municipalidad nos hemos preocupado en educación desde los inicios de nuestra gestión. Como municipalidad nosotros hemos elaborado un proyecto de preinversión, un perfil técnico y después hemos desarrollado un expediente técnico. Estos estudios nos han llevado, nos han demandado un buen tiempo y nos ha arrojado un presupuesto de más de 10 millones de soles. La obra de saneamiento básico en el sector Nuevo Paraíso también cuenta con financiamiento en la instalación del sistema de agua y alcantarillado en el sector Las Lomas. Ya cuenta con los 3 millones y medio que se necesitan para concretarla. Hemos logrado un financiamiento de 3 millones y medio para culminar este proyecto, lo que es las redes de agua y las redes domiciliarias de alcantarillado. De otro lado, José Ruiz se solidarizó con el alcalde de Huanchacito, Roberto de la Cruz, que viene siendo extorsionado por un grupo de delincuentes.